Unos audios publicados este martes 26 de septiembre por Noticias Caracol evidencian que Sandra Navarro, esposa del narcotraficante Juan Carlos López, apoyó logísticamente y aportó dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el departamento colombiano de Casanare. Esto se desprende de una investigación del noticiero en la que fueron publicados audios de conversaciones interceptadas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la Policía y la Fiscalía. En una de ellas, entre Navarro y Sonia Bernal, quien era candidata al Congreso por la coalición izquierdista Pacto Histórico y hoy se desempeña como subdirectora de gobierno, gestión territorial y lucha contra la trata del Ministerio del Interior. Las mujeres dialogan sobre un monto de dinero que dejará la primera para la campaña en un lugar conocido como Casa Petro. En Yopal, capital de Casanare, los audios también evidencian como la esposa del narcotraficante prestó vehículos para transportar al exsenador Gustavo Bolívar, que hoy es candidato a la Alcaldía de Bogotá, la vicepresidenta Francia Márquez o la congresista Catherine Miranda en eventos de campaña en Casanare. También la investigación revela que Navarro colaboró con la campaña de Petro durante al menos seis meses, por los que incluso mostró su molestia por la cantidad de favores que le pedían. Este informe es un complemento del presentado el pasado 13 de agosto en el que Noticias Caracol reveló que incluso un evento de la campaña de Petro se realizó en la casa de Juan Carlos López, conocido con el alias de Sobrino, y quien luego de pagar una pena en Estados Unidos por narcotráfico también fue condenado en Colombia. El narcotraficante fue detenido de nuevo en junio del año pasado, apenas unos días después de que Petro ganara las elecciones como líder de una banda criminal. Gracias. 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 Gracias.